Entonces en este video vamos a ver Como listar desde una base de datos Eso es lo que vamos a ver Como ver esos datos Desde MySQL en PHP Entonces vamos a tener una página Llamada listado jugadores Yo no lo he hecho tampoco Y en el index hay un link hacia esa página Entonces vamos a tener una tabla aquí En body Vamos a generar una tabla Insertar Tabla Y va a tener una fila Que es para los títulos Y tres columnas Para los títulos también Entonces va a tener El primer título va a ser el ID El nombre Y el número Recuerden que esto se puede hacer manual Entonces se va a ir así ID, nombre, número Y después Las otras filas se van a generar por PHP Entonces Mi tag PHP Y vamos a tener que conectarnos Al igual que Lo hice en el index Por ende Perdón, en el registrar Por ende Yo voy a copiar De aquí para acá Conectar al servidor Seleccionar la base de datos Y hacer la consulta Y ejecutarla ¿Sí? Desde el listado Ahí Me conecté Seleccioné la base de datos Y la consulta ¿Cuál va a ser, señor Matías? Un select Un select Select all from Well Si es una vista Select all from La vista ¿O no, señor María? Select all from No ¿Qué? ¿Cómo no? Ah, pero para ver El contenido de la vista Sí Ah, sí Y el nombre Ah, sí Es que acá es Select all from El nombre Sabí En el En el No es igual No es igual Bueno, pero Select all from Jugador Y ejecuta esa consulta Y aquí hay algo nuevo, muchachos Porque ese resultado Voy a guardar En una variable Llamada query Ahí quedaron los Resultados Entonces tengo que Recorrer Con un ciclo Con un ciclo Tengo que Recorrer Ese resultado Muchachos Y aquí Atención Voy a declarar Una variable Resultado Y hay una función Llamada MySQL Fetch Array Y se va a llenar Con la query O sea Se crea Un arreglo Llamado Res Con los resultados De la consulta ¿Sí? Se crea Un arreglo Llamado res Con los resultados De la consulta Entonces Por cada vuelta De ese ciclo Yo voy a tener Que hacer Primero Una fila En la tabla O sea Yo digo TR TR Y por cada fila Voy a tener Que poner El ID El nombre Y el número ID Nombre Y el número Entonces aquí Atención En ese objeto Res Van a quedar Guardados Los registros De la base Ad Entonces yo digo Voy a rescatar El ID Voy a rescatar El nombre Y voy a rescatar El número Y listo Así de simple Después de ese ciclo Voy a tener que cerrar La conexión Entonces a ver ¿Qué es lo que hace este tema? Genera Una tabla Desde HTML Y después de esa fila Que tienen los Títulos Me conecto Al servidor Selecciono La base De datos Hago esa Esa consulta Ejecuto Esa consulta Y voy recorriendo Los resultados Lo voy guardando En un vector Llamado res Que va a quedar Guardado El ID El nombre Y el número Y por cada vuelta Del ciclo Genero Una fila Si Si vemos Ver jugadores Ahí está Generó Todo el tema Obviamente acá Se puede Mejorar Con CSS Ahí está Entonces ahora Yo puedo generar Un nuevo jugador Pinilla Juega de 9 Registrar Ver jugadores Ahí está Pinilla Si Todo ahora Tiene sentido En lo otro Había que Quizás Pensar un poquito Más Entonces Ese es el video De ahora Ahora podemos Tener aquí Obviamente Después de que Se genere Esa tabla Un tags A Para volver ¿No cierto? Volver O atrás Quizás Href Index .php Ahí está Atrás Y listo Entonces En el En el En el video 11 12 creo Vamos a mostrar Como borrar A un jugador Como eliminar A un jugador De hecho Vamos a eliminar A los guay Es un poco Vale Vamos Si vale Fuego No se ve No se ve ¡Gracias!